Mami, ¿cómo te va? ¿Y a ti cómo te ha ido? Bien, bien, mucho gusto, mi nombre es Miguel Mami, lo que pasa es que estoy como No sé, no encuentro una dirección Para si tú me ayudabas ¿Cómo? ¿Cómo dices? Una dirección, para si me colaborabas ahí ¿Y para dónde vas o qué? No O sea, no sé Me dijeron que para allá quedaba el Caimán del Río Pero no sé, tú no sabes ¿Cómo? ¿Cómo? Repíteme Que si tú sabes dónde queda el Caimán del Río No amor, es que yo no soy de acá Pero, hola, hola El Caimán del Río, que si sabes dónde queda No amor, te dije que no soy de acá Pero si quieres te acompaño No, es que ella me está esperando mi novia Entonces, quedaría barro Llegar contigo ahí Entonces Pero no sabes, ¿sabes o no sabes? Si no sé, ¿qué hay culpa? ¿Dónde queda el Caimán del Río? ¿Y eso qué? Pues me tienes incómodo Tú me tienes incómodo ¿Qué tengo aquí? No sé, algo muy grande No sé Ah, la barriga O algo sobrenatural No, más allá la barriga No, hombre, nada Algo que no es normal Pues sí No sé qué te puedo decir La dirección No sé dónde está Pero Acá, mírame Sí, sí, te estoy mirando De frente De frente, sí Me gusta muy de frente Sí Estás muy bonita Gracias Tú también Tienes algo bonito Estás hermosa También tienes algo hermoso Pues sí, Nere Como te iba a comentar No estamos saliendo de Dime dónde está la dirección Bueno, me dieron que era para allá Pero yo veo que ahí hay puro parque ¿Sí ves que hay puro parque? No, es que me tienes distraídísimo Ah Tú me tienes a mí este Incómodo ¿Por qué? Porque te voy mirando ahí abajo Y no sé O sea que Porque te dejó corrar O sea No sé No tengo nada No tengo nada ¿Qué te puedo decir? Yo necesito llegar a mi destino Ayúdame, por favor Que yo no soy de aquí No sabes dónde queda El Caimán del Río No, pero te digo Si quieres que me acompañe Me bajo antes que vayas a tu nombre Bueno, no sé A ver, me da como cosita Porque es que ella Es muy celosa Me llega a ver contigo No es que no nos va a ver juntas Pero ya Pero es que, o sea Es que me tienes incómoda O sea, me tienes Echito, yo que está bien Pero mírame a los ojos O sea Habla Bueno, a mí me gusta Que me vienen Cuando me están hablando Es que no puedo mirar a los ojos Se te hace muy difícil Sí, muy difícil Tienes como dos cabezas Que no sé Dos cabezas que me incomodan Anda Ya me está Ya creo que me prendió el celular Voy a buscarlo en el GPS En realidad no sabe No, te lo juro que no Me encantará acompañarte A donde tú quisieras No va Ya me está Ya me está Ya me está prendiendo el celular Espérate ahí Sí Pero vela Ve, cierra la boca Da risa ahí Un placer Ya voy a poner el GPS Él me lleva solo Cuídate Gracias Si no que estaba Sin carga Ok Y ya voy a poner el GPS